Quedada del 20 de diciembre, en la mercería Mamá Muma. Mira, le digo que no venía a divertirte, venía a estudiar y a divertirte, que no sólo hacías el contenido. Me está grabando. No grabe, a mí no me grabe. Oya. Has llegado tarde. Si me grabás, no publico. Ahora te pincelo. No publico el vídeo. Te pincelo. No lo comparto. Mirar qué cosas más buenas, está de muerte, de muerte. Y aquí el niño del grupo. Hola. Y bueno, ya vamos a enseñar todas las cositas que tienen aquí. Aquí no va seguro. Sí, muy buena. Pues es algo así. Se encuentra aquí... Puede que hay que salir, que salgan. No hay que... Sí, está cómoda, va seguro. Pero no es pasar por acá. No hay que trabajar en la otra cosa. ¿No? Mira, está en la otra cosa. y aquí Pepita que está aprendiendo a hacer abrigo en jacar sí, claro, guapa que le ha enseñado nuestra compi Ana y aquí Mariola haciendo la diadema si alguna quiere pues ya sabe en mercería Mamamuma creativa, en Pío Baroja número 21 Infante Guamanue de Murcia